Hola Body Fisher, aquí Carlos Mendoza. Soy autor del libro Cuerpo Humano, Manual del Usuario y coautor del libro de Silvia Rabasa, Tiempo Roto. Ambos ejemplares los pueden adquirir aquí abajo. En el vídeo de hoy vamos a ver un trabajo de fuerza de los músculos posteriores del cuello, pero antes nos presentamos. Vamos a trabajar la musculatura posterior del cuello, a los costados de la cervical. La goma se pone justo detrás del occipital, en la nuca, y se busca un punto fijo, que puede ser una pared de rejas por ejemplo, y le doy una tensión muy muy suave. Estoy empujando hacia atrás con la cabeza. Vemos cómo se activa la musculatura del cuello, de un lado y del otro, siempre buscando con la presión que hacemos con la cabeza y hacemos un pequeño giro donde vemos que trabaja más un lateral del cuello y después el otro lateral del cuello. La carga la regulamos nosotros con la tensión que le demos. Ahí se ve de un costado, se puede ver cómo trabaja toda la musculatura posterior del cuello y la vamos variando con el recorrido que le damos con la cabeza. ¿Te gustó este video? Dejame un like. Si no te suscribiste al canal todavía lo podés hacer aquí abajo. Con Nince tú eres tu propio gimnasio. El ejercicio es el alimento de los músculos.